Turismo Rural Sigue, sigue, sigue Que te voy a dar espaldas ahora Este soy yo Hola Sombra De estas pequeñas sombras Mira que bonito Me falta la banda sombra Me falta la banda sombra ¿Pero de quien estamos hablando? ¿De la banda sonora? De Gondor Ah si? Yo estaba cantando Yo estaba pensando en Parque Jurásico No se porque No se porque No enfoques directamente Ya se rompe la estama Por allí se va Al mojón Al pilón Mira, corre ¿Lo ves? Por ahí Por aquí Por aquí Allí está nuestra casa Into the forest The forest The city light Es como esa pero totalmente distinta ¿Vale?